Desde las profundidades del oscuro y brutal mundo del metal extremo, hoy te presentaré una banda que en su mejor momento tenían una fuerza imparable en la escena del death metal mundial, ya que tenían una mezcla única de ferocidad y técnica. Estos músicos cautivarían al público de todo el mundo con su música intensa y sus letras demoníacas. Originarios de Estados Unidos, esta banda ha labrado su camino a través de un sonido implacable que fusiona riffs demoledores con rítmicos frenéticos y voces infernales en una sinfonía de caos controlado. Sus composiciones profundizan en temas sombríos y blasfemos, creando una experiencia auditiva demoledora para quienes recién comienzan a escuchar a este grupo de rebeldes satánicos. Por eso, hoy conocerás los primeros inicios de estos demonios y toda la historia de sus álbumes, como también conocerás la fascinación que tiene este grupo por Satanás. Así que prepárate para la aniquilación sónica con la historia de la banda satánica Dayside. En los años 80, Tampa se convertiría en el epicentro del movimiento de un género de metal agresivo, porque desde este lugar saldrían varias bandas que comenzarían a tocar de una manera fuerte y agresiva, y esta región se la conocería como la capital del death metal. Y las primeras bandas que serían influyentes en este género de metal serían Morbid Angel, Death, Obituary y entre otras más que serían los pioneros en este género, y aportarían en dar forma al sonido característico del death metal de Florida. Pero aquí mismo nacerían también los protagonistas de esta historia, así que conozcamos las raíces de Dayside. Precisamente en Tampa Florida vivirían Brian y Eric, ambos jóvenes eran hermanos y se apelidaban Hossman. Estos chicos en su etapa de adolescentes, eran los típicos metaleros rebeldes americanos, que iban siempre en contra de todo. Pero como hermanos que eran, estos muchachos tenían el mismo gusto por la música del heavy metal y eran fan de Black Sabbath y Motorhead, y toda esa música de la vieja escuela. Pero no solo se quedarían a escuchar metal, sino que ellos también comenzarían a ensayar y a ejecutar sus guitarras. Y con el pasar del tiempo, estos cada vez se volverían más expertos en tocar de una manera más rápida la guitarra, y poco a poco se meterían más en la música, y sus aspiraciones serían ser tan rápidos y extremos como Slayer o Metallica. Por eso con ese afán, tanto Brian y Eric se la pasarían ensayando tarde y noche con la guitarra. Y testigo de eso, tenemos esta foto antigua, en donde podemos ver a un joven Brian sentado en su cama, practicando con su guitarra, en donde aquellos días el death metal estaba en un fuerte crecimiento y todos querían ser los más extremos. Mientras en esta otra fotografía, podemos ver a Eric con su caballera larga, empuñando su guitarra y queriendo ser el mejor. Mientras los hermanos iban creciendo como músicos, en el estado de Nueva Jersey vivía un joven con descendencia noruega, que sintió un gusto por la música al igual que los hermanos Hoffman. Su nombre de este muchacho era Steve Ashing. Este joven desde muy temprana edad aprendería a tocar la trompeta y de forma autodidacta aprendería a tocar también la guitarra. No había duda que este muchacho era aún más hábil con los instrumentos, y todo eso comenzaría desde muy temprana edad. Y a medida que iba madurando, sentiría un gusto más por la percusión y aprendería a ser veloz y brutal con la batería. Y queriendo ser parte de una banda, sus amigos pretendían crear una banda de gran metal, pero el buen Steve quería una banda que sonara como Slayer o Venom, porque en sus venas de este metalero corría la brutalidad de los sonidos pesados. Por cosa del destino, Steve Ashing en 1985 se mudaría a Florida, y ahí se encontrarían con los hermanos Hoffman, y entalbarían una amistad que los llevarían a unirse, porque estos músicos tenían una misma visión sobre la música y de tocar de una manera violenta. Entonces estos metaleros formarían la banda Carnage, y con ello comenzarían a hacer covers de Morbid Angel y Slayer, pero después de un tiempo se mantenían en el underground, y conocerían a un músico descarriado, con ideas satánicas, que los llevaría a otro nivel de brutalidad. Por las calles de Nueva York, viviría un niño que más tarde sería criado en Tampa, Florida, y estamos hablando de nada menos y nada más, que de Glenn Benton. Glenn desde muy niño, ya era una oveja descarriada, que siempre hacía renegar a sus padres, y eso él lo cuenta en una de las entrevistas que daría. Desde muy temprana edad, Glenn se sentiría atraído por la oscuridad y la energía cruda del metal, y a medida que iba creciendo, se adentraría más en el género de la música pesada, devorando álbumes clásicos y explorando bandas que más adelante serían sus influencias. Pero también le nacería un odio hacia las religiones, y en especial al cristianismo, porque todo su talento musical se basaría en escupir insultos y dar blasfemias contra ellos. Así entonces, empuñando su bajo, y mentalizado en ser el músico más extremo de todos, Glenn publicaría un anuncio en una revista para reclutar músicos y armar una banda, y con este aviso, el buen Brian Hoffman respondería a lo publicado por el bajista, y así por gracia divina, los hermanos Hoffman y el baterista Ashing se unirían al satánico de Glenn Benton, para formar la banda que llamarían Amon, y botar toda la furia de estos cuatro titanes del Death Metal Underground. La banda Amon se formaría allá por el año de 1987, en Tampa, Florida. En esos años el grupo se mantendría en el underground, pero solo por poco tiempo, ya que Amon estaba conformado por jóvenes muy talentosos, cada uno era virtuoso con sus instrumentos, tanto los hermanos Hoffman, tocando rápido las guitarras, mientras Ashing en la batería era una metralleta con las maquetas, y Glenn Benton un maestro en el bajo y en las voces. En sus primeras presentaciones, estos músicos utilizarían armaduras de metal con puntas, como ahora mismo vemos a Brian con armaduras, mientras que Glenn Benton también saldría vestido como un guerrero, y cubierto con puntas, y a veces usando una máscara de un diablo, y como un dato curioso, Amon serían invitados en un programa de TV, donde tocarían sus temas satánicos, aquí y el archivo. En esos primeros años donde el death metal estaba en su apogeo, muchos de los músicos no solo hablaban de brutalidad, y en esos primeros años donde el death metal estaba en su apogeo, muchos de los músicos no solo hablaban de brutalidad, y de blasfemia, sino que ellos lo llevaban también a través de las peleas y golpes que se daban en los shows, y muchas personas a veces salían sangrando y golpeados, y otra manifestación de caos era que algunos músicos se cortaban en los conciertos, para que así la gente viera lo extremo que eran, y para no quedarse atrás, un día el guitarrista Brian se marcaría una cruz invertida con un cigarrillo, y testigo de eso tenemos esta fotografía, en donde podemos ver el brazo de Brian, que tiene la cruz invertida, pero está marcada con un cigarrillo. Y Glenn, al ver todo eso, él iría aún más lejos, porque él tomaría una cruz invertida y se la marcaría en toda la frente, para que vieran lo extremo y satánico que era, pero esa acción a muchos le llamaría la atención, más aún que afirmaba que cuando tenga la edad de 33 años como Cristo, se iba a quitar la vida. Esta banda avanzaría y tendría un ascenso muy rápido, que sacarían dos demos, llamado Fisting the Beast de 1987, y el Sacrificial de 1989, con lo cual llamarían la atención del sello Root Runner Record, que más tarde se pondrían a trabajar junto a ellos, para sacar su primer disco. Pero por sugerencia de la disquera, les diría que cambien de nombre, porque Root Runner había sacado un álbum de King Diamond con un tema llamado Amon Belong to Them, y para evitar malos entendidos, Amon se cambiarían de nombre y pasarían a llamarse Deysai. Esta palabra significa quienes dieron muerte a Dios, pero en este caso sería quienes mataron a Jesucristo. Con este nuevo nombre, los músicos se pondrían a trabajar para su álbum debut, así entonces para marzo de 1990, el grupo grabaría 10 canciones, que lo sacarían a la luz el 25 de junio de 1990, considerándose este álbum como uno de los pilares del estilo del death metal. Aquí la banda exploraría las letras satánicas y blasfemas, además de centrar sus canciones en asesinos en serie, como en películas de terror. Este primer álbum se compondría de los dos demos de Amon, y casi la gran mayoría de letras están inspiradas en el anticristismo, pero la primera canción del disco que se llama El Lunático de la Creación de Dios, hace referencia a Charles Manson, el músico demente. Y para las fotografías que aparecen en este trabajo, la banda se iría a un parque donde estaría la estatua de Jesucristo, y ahí como dándole la espalda al Mesías, se tomarían algunas fotos que luego serían parte de la imagen trasera del álbum. La producción y ingeniería y mezcla sería realizada por el reconocido productor Scott Burns, así entonces estas bestias del death metal underground saldrían al mundo para dar a conocer su primer trabajo, y vomitando toda su furia contra todos. Deyside se posicionaría como una de las mejores bandas de esos años, hasta la fecha este disco se considera uno de los mejores trabajos que hizo este cuarteto de músicos. ¡Suscríbete al canal! En aquellos años 90, Deyside se disputaría la hegemonía contra otras bandas metaleras, para saber quién era el mejor de todos, y en esos tiempos el grupo competiría con otras bandas como Cannibal Corpse, Obituary o Morbid Angel, pero definitivamente la banda liderada por Glenn Benton daría un golpe fulminante en 1992, cuando empezarían a componer su segundo y potente álbum que lo llamarían Legion o Legion. En este segundo trabajo los músicos le sumarían aún más intensidad, con aporte de técnica más complicado, porque los hermanos Hussman empuñarían sus armas de seis cuerdas para destrozar todo, en unas fórmulas de velocidad y brutalidad, mientras Steve Ashing se consagraría como uno de los mejores bateristas de aquellas épocas, y Glenn Benton como siempre seguiría sacando esa bestia que llevaba por dentro, y con sus cantos de ataque a todo lo sagrado. Legion es el segundo álbum de la banda publicado en 1992, y nos regalarían ocho canciones llenas de brutalidad y caos, que desde el inicio, Deyside en lo musical no te dará tregua ni paz, ya que este disco está considerado por muchos como la obra cúlmine de la banda. Es un álbum obligado a escuchar antes de que parta de este mundo. Érase una vez en la cruz, vendría a ser el tercer disco de esta banda, y sería como una trilogía de álbumes, casi perfecto de estos animales del death metal, así que para 1994, la banda se concentraría en sacar un disco dedicado a nuestro señor Yeshua, porque casi todas las canciones estarían creadas especialmente a esta divinidad, pero en las líricas tratarían de partirlo en mil partes. El álbum Érase una vez en la cruz, te regalaría nueve alabanzas, que te harán tocar el cielo y sentir la tormenta de su espíritu, así que si recién estás adentrándote en este mundo salvaje de lo que es el death metal, es obligado a que escuches este álbum de plegarias, así que no olvides en decirme, ¿qué te pareció este álbum? Como un dato curioso, la imagen principal del disco, sería la fotografía del Mesías totalmente destripado, pero sería sacado, ya que el sello mandó a que lo cambie, pero aún así la fotografía de nuestro señor Yeshua, fue puesta dentro del álbum. Para aquellos años 90, el death metal era tomado solo por hombres amantes de la brutalidad, y del caos, porque en los conciertos en su mayoría, casi todos eran los típicos pelucones amantes del mosh que saltaban y se golpeaban entre ellos, pero en medio de ese caos, había una niña de apenas 15 años, que siempre asistía a esos conciertos, y eran de las pocas mujeres que iban a esos shows salvajes de death metal, porque de algún modo a esta chica de nombre Kimberly, le fascinaba todo este mundo del hate metal y del rock pesado. Kimberly nacería en los Estados Unidos, pero era de padre coreano y de madre alemana, y desde su adolescencia siempre le fascinó la música y los grupos de black metal de Noruega, y todas esas bandas de aquellas épocas. Por eso cuando Kim escuchó que la banda Dayzai iba a dar su último concierto en Carolina del Norte, por su gira del álbum Once Upon the Cross, no dudó en ir a ver a la banda, y de ese recuerdo tiene una foto junto a Glenn Benton, como ahora mismo estamos viendo a Kim algo alegre junto a Glenn, que está haciendo una mueca que quedaría como un gran recuerdo para ella. Kimberly con los años se volvería una cantante y compositora, en donde llegaría a conocer a casi todos los músicos más importantes del mundo del metal extremo, y tendría la oportunidad de ser tecladista de Dimmu Borgir, como a la vez se casaría con el ya fallecido Alexis Laiho. Así que esta fue la pequeña historia de Kimberly. Dimmu Borgir, En 1997 la banda sacaría el cuarto disco llamado Serpientes de Luz, en donde Glenn y el baterista Steve Ashing escribirían todas las letras de las canciones, y este trabajo sería lanzado el 21 de octubre de 1997, un álbum potente que no decepciona, pero en junio del 2000 la banda sacaría un disco llamado Hipno Incinerante, en donde la música sería muy lenta y sosa, realmente aburrida, con una portada muy poca creativa. Este disco, con poca gracia y sin alma, sería el reflejo de que en la banda no había una buena relación, y no habría inspiración, realmente un disco para el olvido. Tormento en el Infierno, es el sexto álbum que sería lanzado el 25 de septiembre del 2001, en donde sería un trabajo regular, pero se cuenta que las relaciones entre los hermanos Hoffman y Glenn aumentarían. Cicatrices del Crucifijo sería un buen álbum en donde la banda trataría de dar lo mejor, y nos bendecirían con nueve canciones, y con una portada en donde podemos ver al Mesías con una manta blanca, y dentro de las nueve canciones, había un tema que se titulaba Fuck Your God, en donde se cuenta que esta canción se usó para generar locura y no dejar dormir a los presos, y como la relación entre los integrantes no eran las mejores, los hermanos Hoffman en el 2004 dejarían la banda para siempre. Para el 2006, Brian y Eric ya no estarían en la banda, lo que hizo que Glenn llamara a su amigo el guitarrista Jack Owen, y este músico venía de la banda Cannibal Corpse, que junto a él también entraría otro guitarrista llamado Ralph Santoya, así que con esta nueva formación, Deysay sacaría su octavo álbum llamado El Edor de la Redención, y en este disco nos darían 10 canciones, del cual tuvieron buenas críticas y fueron elogiados. El baterista Steve Ashing dijo sobre el álbum, tendría que decir que Stench es definitivamente mi favorito, y del que estoy más orgulloso. Hasta que la muerte nos separe sería el noveno disco, que saldría el 28 de abril del 2008, en donde sería el álbum de mayor duración con 42 minutos, y presenta algunas influencias del doom metal. Las copias iniciales del álbum, incluyen un parche cosido con una imagen del vocalista Glenn, con una frase que decía Glenn Benton para presidente, y en la carátula podemos ver la pintura de Hans Baldung, que es la doncella y la muerta. Al diablo con Dios sería el disco décimo de la banda, que sería lanzado el 21 de febrero de 2011, y sería un trabajo también recomendado, en donde encontrarás 10 canciones, con altas y bajas. Y para el 2013, llegaría el disco llamado In The Minds Of Evil, en donde Santoya ya no estaría, y en su reemplazo estaría Kevin Quirion. Para este trabajo quisieron volver a como sonaron en Legion, pero en mi opinión personal, no creo que este disco se asemeje a ese trabajo tan bueno como fue en los 90, pero de igual forma, este trabajo también es muy bueno. Oberturas de Blasphemia sería el último disco de Dayside, que sería lanzado el 14 de septiembre del 2018, aquí Jack Owen dejaría la banda, y en su reemplazo entraría el guitarrista Mark English, y en este álbum llevaría 12 canciones, que tendría críticas buenas y malas, pero ya tú me dirás si escuchaste este álbum, y qué opinión tienes. Originalmente pensé que cuanto más viejo estuviera, más suave sería, pero esto no es el caso, ahora soy más oscuro que nunca, lo que ha pasado a través de los años, definitivamente ha oscurecido mi corazón y mi alma. Clem Bento En el 2018 el católico guitarrista Ralph Santoya, había sufrido un infarto y había caído en coma, lo que después de una lucha, decidieron quitarle el soporte vital, y falleció el 6 de junio del 2018 a los 51 años de edad. Y al día de hoy, los hermanos Hoffman, aún siguen tocando en su banda Amon, y ambos ya están bordeando los 50 años. Aquí tenemos una fotografía actual de Brian Hoffman, y podemos ver que el tiempo ha pasado, pero él aún sigue dándole al metal, al igual que Eric, que a pesar del tiempo, jamás dejó su guitarra. Deysai es sinónimo de brutalidad y blasfemia, desde sus inicios, hace ya 30 años, la banda originaria de Tampa, Florida, se ha encargado de establecer las bases del death metal, siendo precursores del género, y dejando escuela para infinidades de bandas, logrando ganarse el respeto de toda la comunidad metalera, gracias a trabajos de gran manufactura, como sus cuatro primeros álbumes. Generalmente con el paso del tiempo, las bandas caen en desviaciones de cambios, y muchas veces intentan experimentar nuevos estilos, o suavizarse. Sin embargo, Deysai siempre se ha mantenido en la misma dirección, del death metal old school, o sea, pesado, denso y blasfemo. Por eso esta banda siempre estará en la historia, de la música pesada y extrema. Y para irnos a la mierda, me gustaría saber, cuál de todos los álbumes de Deysai, es tu preferido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!